Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. Este año es el año de la promoción de la industria responsable y el compromiso climático. ¿Y por qué le hemos puesto así? Porque hemos trazado como objetivo nacional el desarrollo de la industria nacional, el desarrollo industrial del Perú. Porque creemos que para que el Perú pueda proyectarse al desarrollo, al primer mundo, requiere un nivel mínimo de industrialización que aún no alcanzamos. Pero tiene que ser una industrialización responsable, socialmente, ambientalmente. Por eso le incluimos el compromiso climático. Y es por esto también que este año tenemos el desarrollo de la Conferencia sobre Cambio Climático Mundial, que se va a hacer en Lima, la COP20, que es justamente la antesala a la siguiente conferencia en Francia, en la cual buscaremos renovar los compromisos de Kioto, sobre todo lo que es responsabilidad y compromiso medioambiental. Es en este sentido que la planta de la Tahuada cobra una relevancia muy significativa porque está solucionando el 65 o 75% del problema de saneamiento del tratamiento de residuos en lo que es Lima. Es decir, más de 5 millones de peruanos y peruanas que se van a beneficiar de esta planta. Y el otro 25% viene con la planta de la Chira, que también la hacemos de todas maneras. Por lo tanto, este gobierno es un gobierno de obras. Hemos ido sembrando en esta primera etapa del camino, estos dos años y medio que hemos acabado de tramontar, y ahora vamos a ir ya poniendo en valor, publicitando, inaugurando obras que se han venido construyendo de manera silenciosa, pero de manera permanente y con responsabilidad. Y de esta manera vamos a generar calidad de vida. Porque el compromiso es a través de CEDAPAL resolver el problema del saneamiento de todo lo que es la capital del Perú, de la región de Lima. Y ese compromiso tenemos que cumplirlo al 2016. Por eso no dejaremos de seguir avanzando en todo lo que sea conexiones de agua y desagüe y plantas de tratamiento, ya no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Lima es hoy día el tercio de la población peruana. Y Lima se construyó con heroicidad y también se construyó por la tenacidad de un pueblo que vino a buscar oportunidades. Porque las oportunidades en el Perú, cuando se construye la República, no estaban en todo el territorio nacional. Teníamos un Estado centralizado en la capital. Y es por eso que las grandes migraciones del campo, del interior del país a la capital, se van dando de manera masiva, progresiva, y van ocupando lo que hoy día llamamos Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Y allí se juntan en los arenales, poblaciones que llegan con esteras, etcétera, porque venían del interior, donde no estaba la presencia del Estado, venían a buscar un espacio en la capital del Perú. Pero ya los valles limeños ya estaban ocupados. Y tienen que ocupar las periferias. Esas periferias hoy día son bolsones humanos muy grandes. Son millones de habitantes que viven hoy día en lo que es Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Y hay que entender la problemática que tenemos en el Perú. Del total de las reservas de agua dulce que tenemos en el Perú, que son los glaciales andinos, el 97% se va a la Amazonía, donde vive el 29% de la población. Y solamente el 1.7% se viene para Lima. Y para la costa, perdón, no solamente Lima, toda la costa. Donde vive casi el 60% de la población. ¿Cómo resolver el problema del agua, el problema del saneamiento, el problema de las plantas de tratamiento? Donde está la población aglutinada, atiborrada. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo. El año pasado solamente en programas, proyectos de saneamiento, hemos invertido más de 2.500 millones de soles. Y este año vamos a inyectar más presupuesto para ponerle agua y desagüe a las poblaciones más pobres, más humildes del país. Que también tienen derecho a vivir con estándares de calidad. No solamente el agua y el desagüe es para los que tienen plata. Es para todos. Es un derecho universal. Y ese derecho lo queremos hacer prevalecer con responsabilidad, sin desfallecer. Y seguiremos avanzando en la construcción de plantas de tratamiento, en la construcción de conexiones de agua y desagüe a nivel nacional. Por eso desde aquí instamos también a esos alcaldes de provincias donde tienen paralizados sus proyectos de agua y desagüe. Porque están enfrentados con algunas empresas o porque no han llevado bien su proyecto. Necesitamos que se resuelva el problema. Cuando estuve en Tingo María viendo un problema de unas crecidas del río Guayaga, una compatriota se me acercó y me dijo que tenían un problema con el proyecto de agua y desagüe. Y le explicamos que al parecer había una irregularidad que tenía que resolverse. Y lo que me dijo la compatriota es bueno, resuélvanlo, pero no nos dejen a nosotros sin el agua y el desagüe. Es decir, no nos perjudiquen a nosotros. Resuélvanlo ustedes. Y esa compatriota tiene razón. Porque, como dicen los actores, el público no tiene por qué perjudicarse de los problemas de mala gestión, de los problemas de descoordinación que cometen sus autoridades. Por eso, René, tenemos que trabajar en resolver estos problemas prontamente. Así como el de Chiclayo, como el de Tocache y tantos otros sitios donde la población necesita su agua y su desagüe. Yurimaguas, entre otras zonas importantes del país. Que la población requiere su agua y su desagüe al margen de los problemas de sus autoridades locales que tienen que resolverlos. Y si tienen que ir después a rendir cuentas ante la justicia, rendirán cuentas. Pero tenemos que avanzar porque estos proyectos de agua y desagüe no se pueden paralizar. Por eso, saludo a la empresa que hoy día trabaja en una asociación pública, privada con el gobierno y que lo hace con responsabilidad. Porque es importante dar un mensaje a todo el país y también al mundo entero de que en el Perú las inversiones están garantizadas. Pero queremos la responsabilidad social de las empresas. Empresas que cumplan sus compromisos como la que viene trabajando la atahuada y así también el Estado responde. Aquí trabajamos transparentemente y de buena fe. Y eso es lo que queremos nosotros porque de esa manera se beneficia a nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias.